Si tú no sabes lo que yo por ti siento Quiero decirte todos mis sentimientos Ya malgaste mi tiempo pensando en vos Ahora es el tiempo de fortalecer mi corazón No existe el tiempo atrás Este es el momento Así que vívelo y hacelo contento Como tiene que ser Siempre para adelante Siempre positivo Siempre bendecido Siempre agradecido por todo lo vivido Si tú no sabes lo que yo por ti siento Quiero decirte Todos mis sentimientos Ya malgaste mi tiempo pensando en vos Ahora es el tiempo de fortalecer mi corazón No existe el tiempo atrás Este es el momento Así que vívelo y hacelo contento Como tiene que ser Siempre para adelante Siempre positivo Siempre bendecido Siempre agradecido por todo lo vivido Si se meina Aló La cuatro treinta y dos Indicaciones Una vuelta ¡Gracias por ver!